No te vayas amorcito, que la noche está encendida Encendida como mi alma palpitando tus caricias No te sueltes de mi mano, que tu mano calentita Ya quemó con su bracita la tristeza de mi vida Amorcito, amorcito ¿Qué será de este cariño? Amorcito si te vas ¿Qué será de este cariño? Amorcito si te vas ¿Qué será de este cariño? Amorcito si te vas ¿Qué será de este cariño? Amorcito si te vas Como decía, está el Yuyo, el guitarrista de Horacio Uno de los últimos guitarristas que está con la Peña Ahí en Plumas Verdes, hay que visitarlos Hay que visitarlos y no pagarles dinero Bueno Yuyo, vetele hermano, ¿qué vas a recordar? Vamos, ya que estamos todos los domingos ahí en el Templo del Folclore En Plumas Verdes, en la parrilla de Horacio Que invitamos a toda la gente A toda la gente turista y viajeros Que quieran acercarse ahí, estar cerquita del potro Estamos todos los domingos ahí en Plumas Verdes ¿Cantamos Plumas Verdes, Romance? ¿Plumas Verdes, te parece? Pero yo no me acuerdo Un pedacito, un pedacito para recordar ¡Hola! ¡Las palmas arriba! ¡A ver, señor, mamá! ¡Aquí estamos de final, señor, mamá! Sabes que está en lugar, mi rancho da plumas verdes Nido de colibrí, lleno de mieles y flores Cuando no suele más, arcoíris de mil colores Nace junto al naromo y en los hogares se pierde ¿Cómo dicen? Porque mis plumas verdes, lucerito de la alba En donde mi corazón al final ya da la calma Porque mis plumas verdes, lucerito de la alba En donde mi corazón al final ya da la calma Cuando la primavera se asoma por las reclamas Calandriamente veo sorza de derrama y rama Se enojan las palomas, se marchan hacia la loma Si entre los frutales anuncian calor y aroma Porque mis plumas verdes, lucerito de la alba En donde mi corazón al final ya da la calma Porque mis plumas verdes, lucerito de la alba En donde mi corazón al final ya da la calma Sabes que están en un can, la virgen que tanto adoran Miles de promesantes que vienen, rezan y lloran Como un sonido salvaje, nadie no veste en mi nido Y cuando nadie me ve, también mis ruegos les pido Pero mis plumas verdes, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Porque mis plumas verdes, donde tengo mi nido Donde quiero vivir toda la vida contigo Toda la vida contigo ¡Ándalo! Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Reparante de eso, reparante de eso Eh, otro samba de Horacio ¡Vamos Horacio! Toda esta gente de Mercedes de octubre Y te ganas gracias Por vuestros folclores Por vuestra cultura Este es el aplauso en alto de Mercedes Para vosotros queridos ¡Salud! Y ahora venimos a comer la gran canción Alto verde querido Pueblito humilde en el litoral Tu ranchito dormido Tu ranchito dormido Yo sé que un día despertará Tu ranchito dormido Yo sé que un día despertará Pueblito celeste Que manchodilla solía llevar Bendito a su cuello por esa costa del Paraná Bendito a su cuello por esa costa del Paraná La noita que pasa Rumbo pa' la ciudad Aguas arriba un día Tane esperanza de llevar Aguas arriba un día Tane esperanza de llevar Tane esperanza de llevar Lágrimas de amargura Que el tiempo nuevo sabrá borrar Lágrimas de amargura Que el tiempo nuevo sabrá borrar Paraná solitario Puña de verde el vitorio Han de brotar un día Con Pancho y de regreso Han de brotar un día, con Pancho Díaz regresará Caloitas que pasan, rumbo pa' la ciudad Aguas arriba un día, trae la esperanza que hay que llevar Aguas arriba un día, trae la esperanza que hay que llevar Aguas arriba un día, trae la esperanza que hay que llevar Bueno Oscar, gracias por este momento tan lindo aquí en Mercedes Por dejarlo participar también a Gonzalo de su espectáculo Y contento, ¿no? Trabajando como siempre, como todos los años Sí, siempre, los años avanzan, pero bueno Yo ya llevo 35 años en lo mío, no son muchos ni pocos tampoco Pero bueno, agradecerle el cariño a la gente que realmente siempre está Siempre está Oscar, es un momento importante de su carrera, este año 2017 Después de tantos años, de recorrer tantos escenarios Sabemos que está grabando un disco en Salta ¿Cómo es el momento del chaqueño para vecino hoy? No, siempre bien, ahora estamos un poco más tranqui, no tan apresurados porque viene el verano Pero estamos trabajando, pero un poquito más tranquilo porque quiero estar un poco más tranqui Ya hay galopado mucho, no es que sea cansado el caballo, nada más que no lo quiero cansar del todo Así que, pero viene el verano que viene cargadito Y siempre cuando llegan los festivales hay muchos festivales Y lo mío comienza ahora, septiembre, octubre, hasta marzo ¿Se puede saber, Oscar, qué estás grabando? Sabemos que estás en tu estudio en Salta Muchos temas inéditos, muchos de la región de uno Muchos, muchos temas y algunos que otros conocidos Clásicos de algunos autores, pero muy pocos son Oscar, gracias por este tiempo Y bueno, ojalá que los festivales marquen también una linda trayectoria que estás teniendo hace muchos años Bueno, gracias, un abrazo a la gente Un abrazo a Yuyo Toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo ¡Álvaro! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!